Bueno, a ver Andrea, estamos otra vez aquí frente a una polémica, yo pienso que los Saints... Yo no quiero polémica. No, yo sí, porque yo creo que los Saints... Hombre, algo de razón lleva a Javi Gómez, igual no han jugado contra equipos tremendos para ganar o no. Bueno, vamos a ver. Aparte, yo creo que la calidad de un equipo se demuestra con el juego, o sea, los marcadores son los que son. Bien. Que no hayan jugado contra quizás los más fuertes de la liga, puede ser, pero ¿cómo han ganado? O sea, en primer lugar... Hombre, han ganado bien. Han ganado bien, es un equipo que promedio 30 puntos por partido, 30 puntos por partido de promedio, que les hace el tercer ataque más productivo de la liga. Vale. En la NFL, juega con quien juegue, no lo consigues. Bien. Y luego, las cosas hay que motivar de razonarlo, porque solamente decir, esto me huele así, no vale para la liga. Ah, ¿no? Vaya por Dios. O sea, los Saints, que yo no digo que gane la Super Bowl, pero que hoy por hoy se están ganando lo que están consiguiendo, se ve analizando lo que están haciendo. Los Saints, históricamente, en la última época, siempre han tenido el problema que la defensa no estaba a la altura del ataque. Es verdad. En este momento la defensa está dentro de las mejores 10 en categoría muy importante. Es la octava defensa en yardas permitidas por partido. Es la séptima en intercepciones, he conseguido ya 10 intercepciones, dos de ellas retornadas para Tachan. La segunda en fanboys provocados. En Sacks es la décima con 25 Sacks. Bueno, ahí no está tan bien. Es broma, Jolín. Y es la séptima mejor defensa en cuanto a rating permitido al quarterback contrario. O sea, que ahí son buenos números. En ataque siempre han sido un equipo muy explosivo en el juego de pase. Ahí salen entre los dos o tres mejores equipos. Bueno, han hecho un buen trabajo en off-season. Han fichado a Larry Warford en la línea. Han elegido muy bien con Ramczyk en el draft. Tienen una línea que ahora le hace el mejor equipo en cuanto a Sacks encajado. Porque en todo lo que va de liga le han hecho ocho Sacks. Bien. El segundo mejor equipo en cuanto a golpes recibidos por el quarterback. Que solamente han sido 21 golpes en todo lo que va de liga. Le zurran poco. Tercer equipo en carrera. Cuarto equipo. Y ese dato es importante. El cuarto equipo que más intentos de carrera suma a lo largo de la temporada. Lo cual quiere decir que es otro tema importantísimo. ¿Qué habrá ellos? Y hay unos datos claros. Los que han diseñado. De más de un 40%. Baja un 30 y pico por ciento. En el ratio. O sea, el juego de pase baja del 40 y pico al 30 y pico. Y ellos en intentos de carreras por partido son el cuarto equipo que más carrera. Está claro que Andrea no piensa como Javi. Ya lo veis. ¡Hala!